Casi una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis las cifras aumentan, como se vio durante la pandemia de la COVID-19 y las recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres climáticos. Un nuevo informe de Naciones Unidas, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Solo una de cada diez dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. En esta circunstancia se enmarca el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora mañana jueves 25 de noviembre. Una jornada para denunciar los malos tratos que sufren las mujeres. En Algeciras, el Ayuntamiento, otras instituciones, colectivos sociales y feministas han organizado actividades para visibilizar la lucha contra la violencia de género. La Fundación Márgenes y Vínculos, por un lado, desarrollará una acción reivindicativa con el título No soy yo, un pequeño montaje de danza-teatro, de técnicas y voluntarias de un proyecto de prevención y protección de mujeres migrantes, víctimas o potencialmente víctimas de violencia de género. Además, el área sanitaria del campo de Gibraltar ha organizado una actuación del Grupo Flamenco Teatral, que representará la performance Zapatos Rojos y la lectura de un manifiesto en la Plaza de la Mujer a partir de las 12 del mediodía. Un acto en el que colaboran, entre otros, la Asociación de Mujeres Progresistas, Victoria Quén y el Ayuntamiento de Algeciras.